... ... ... ... Hunteler se juntan alrededor de la pelota tratando de encontrar a alguno libre ... ... ... ... ¡Hipotea! ¡Oportuno cruce! Esta puede ser buena ... ¡Llegó la bocha al área y la rechazan! ¡Era buena la intención pero les cortan el balón! Y con elegancia revienta la pelota ¡Hermosa asistencia y peligro! ¡Ambicioso el traslado para meter ese balón entre líneas! ¡Gol!